Muy buenas a todos, soy Charryman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Oro Sublock Y chavales, porque de repente lo escucho super vago Estamos donde lo dejamos, pero con un pequeño, pequeño, pequeñito cambio, ¿vale? Y es que básicamente, cuando estaba guardando, nada más terminé el capítulo anterior, estaba guardando y apeté al emulador Y he tenido que volver a pasarme todo Pero bueno, me lo he pasado a versión rápida y creo que está todo más o menos igual O sea que, a lo mejor un poco de experiencia arriba, un poco de experiencia abajo Y, y, pero vamos, easy peasy, ¿vale? Y nada, vamos a intentar llegar rápidamente allí abajo He comprado un montón de repelentes que no he usado todavía Porque dentro de poco va a haber primero Bueno, no, 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 no hay Pokémon de ruta Vale, vamos a un repelente He comprado, he aprovechado, pues ya he apetado Eh, pues compro repelentes, ¿no? Upsi, upsi Vale, vamos para abajo así rápidamente Es que van de entrenadores, que como he dicho, no quiero ver levearme Y ya estamos aquí en Isla Canela Entonces aquí básicamente Vamos a quemar el repelente Y a ver qué Pokémon nos salen, ¿vale? El repelente ha dejado de hacer efecto Y primer Pokémon de ruta, Jigglypuff Segundo Pokémon de ruta Jigglypuff Segundo Pokémon de ruta Jigglypuff Venga, más, segundo Pokémon de ruta, por favor ¿En serio? Pues nada, vamos a hacerlo pescando A ver si nos salen dos distintos Seré bien Vale, segundo Pokémon de ruta Froslass Ojo Ojo, no está mal Y tercer Pokémon de ruta Remorite Vale, ya tenemos a todos los Pokémon de ruta Y aquí, si no me equivoco, estaba El amigo Blue, ¿vale? Así que, bueno, vamos a curar a los Pokémon Creo que no les hace falta, pero vale Pero los curo, los curo y ya está Y no podréis impedírmelo Y aquí está el amigo Blue, correcto ¿Quién eres tú? Me llamo Azul Fui campeón absoluto de canto Pero el rojo me la jugó Y solo pude ser campeón durante un poquito Mira, mira Una ciudad entera desapareció con solo una erupción Y a no perder con los Pokémon es una cosa Pero basta con que la naturaleza dé una pequeña sacudida Para que acabemos muy mal parados Mejor no comerse mucho la cabeza Soy entrenador Cuando me encuentro con alguien poderoso Solo puedo pensar en luchar Si estás dispuesto a enfrentarte a mí Muéstrame cuántas medallas de gimnasio de canto has conseguido Seis Eso no es nada No es suficiente para luchar contra mí ¿Vale? Isla Canela, ciudad del pasado a la deriva Hay una nota El gimnasio de Isla Canela se ha trasladado a Islas Espuma Vale, entonces no necesito tener el trepa rocas Vale, me alegro Me alegro porque no sé ni siquiera si tengo la MO Vale, pues vamos para las Islas Espuma Oh, Sukel Podrías haber salido antes No, como no Me gustan las Frosflash, por ejemplo Vale, ruta 20 Primer Pokémon de ruta Mismagius Mismagius Voy a avanzar por aquí Segundo Pokémon de ruta Stunky Y ya solo falta el tercero Y último que seguro que lo vamos a tener que conseguir pescando Es que me lo estoy viendo Nunca sale el tercero Nunca sale Nunca sale Never, never sale Échale un vistazo a mi espectacular bañador y a mi increíble Pokémon Ojo que me está tirando la caña la nadadora Chon Luxray 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 Vale, vamos a tirarle el brecha negra Vale, lo dormimos Perfecto Y le pegamos un triturar Que debería matarlo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Un pese de nada Vale, triturar y lo matamos Menos mal que se quedó dormido Me ha salido ahí Vale, y pues el último vamos a conseguirlo pescando Como siempre Has tirado demasiado rápido, perdona Has tirado demasiado rápido, pero no le da hora Vale, ahí está Último Pokémon de ruta Chansey Vale, bien Ok ¿Llevas prisa? Descansa un poquito y combate contra mí Eso no es tan descansar, eh ¿Eh? Puntile Cambiamos de Pokémon Saquemos a Gareón Tenaza No me quita casi vida Y con el ojo aguda Nos lo limpiamos Si fuera Hante Hasta luego Islas espuma Ojo, aquí ponemos Pokémon de ruta también, eh Nidoking Primer Pokémon de ruta Vale Natu Segundo Pokémon de ruta Atrapé un Shattu Atrapé un Shattu Natu no se puede Adiós Hay que pasarse todo Uy, esto Esto es la Islas espuma también ¿Te voy a pasarme todo para el gimnasio o no? ¿Se va por las escaleras? Wild Mare Y último Pokémon de ruta Kingdra Que no podemos, obviamente Teníamos a Karma No murió, pero se quedó en Yoto Yanma Vale, aunque salió Yanmega No sé si saldría en la votación o no Y vamos a ir aquí Vale, esto es el gimnasio ¿Cómo se avanza? ¿Será con preguntas? ¿Con preguntas será en el primer juego? En este no, ¿no? La bata blanca es un tesoro para un científico Yo la lavo diario aunque sea para trabajar en esta cueva ¡Ojo! ¿Habrá que combatir contra todos? Y luego que... No lo... Vale Blastoise, cuidado Vamos a sacar a Gareon Gabriel Tenaza ¿Qué pensabas con la tenaza? Tégale hoja aguda y mátalo 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 Mátalo, por favor Bien 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 Fuera Blastoise Perfecto El simple hecho de ponerme esta bata Me hace sentir mucho más inteligente Vale, y se apartan Vale Vale, por aquí parece el camino más rápido, ¿no? Hay solo dos El gimnasio esté en esta cueva Estimula el espíritu aventurero, ¿eh? Y no saco un Kamerup Vale Fácil Solo tenemos que sacar a JP Que por cierto, saqué Evito el ataque y le pego el surf Que no saqué a JP Contra el último Kamerup Y tenía surf Y se me olvidó Se me olvidó Y teniendo cinta experto surf Y siendo un Kamerup que es fuego-tierra Pues JP lo destroza, ¿vale? Es la mejor opción bifar Este revés me servirá de lección Para progresar en el futuro Ah, mira Vamos a pasar por aquí Influirá contra quien luche Este parece que está más dispuesto a apartarse, ¿no? Ah, bueno Pues por aquí también eran solo dos combates O sea, que hubiera sido lo mismo Vale Pues vamos a luchar contra este Mmm Una persona a la que hasta yo podría vencer Pero, pero, ¿qué te crees? Tú vencerme a mí Tú vencerme a mí Tú vencerme a mí, Alfredo Dios, ¿qué daño me acabo de hacer? Tengo un pedazo de padrastro Porque comenté que tenía la uña rota Pues ya tengo un pedazo de padrastro ahí Que, que... Vale Jampluff significa colmillo hielo Y debería morir 200 veces O sea, debería caer seguro Debería caer seguro Debería caer seguro Debería caer seguro Y cae Cae seguro Perfecto Vale, perfecto Disculpame Te había subestimado Y ya estamos contra Blaine Y ya solo nos quedan Blaine y Blue, eh Blue, 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 blue Blaine y Blue Blaine y Blue Suena a Blaine y Blue Suena a... 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 A plastilina Blaine y Blue Blaine y Blue Eh, eh, eh Vale, vamos contra... Contra Blaine A ver qué... ¡Uah! Las llamas del volcán Han devorado mi gimnasio de Isla Canela Aún así No pienso hundirme Como puedes ver Sigo desempeñando mi trabajo De líder de gimnasio En esta cueva Si me vences Te daré una medalla ¡Vamos allá! ¡Uah! Versus Blaine Cabales Líder Blaine No saco un saco Nivel 54 Cuidado Y voy a sacar a Pete Sacar a Pete Y al ataque Que no me quita Nede Y cabeza de hierro Que le debería quitar bastante No creo que lo mate Tiene las defensas más altas del juego Recuerde Pero le quito muchísima vida Doble rayo Que me quitará un poco más Pero tampoco es suficiente Y cabeza de hierro fuera No... 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 No cámara rápida No cámara rápida Contra líderes Lo dijiste tú Vale Whiskas ¿Sabes qué pasa cuando me sacas Whiskas? Que yo saco el gatito Y saben lo que comen los gatitos A los gatitos les encanta Whiskas Un juego nivel 59 Vamos gatito Cómete el Whiskas Vamos gatito Cómete el Whiskas Ja ja Mi gatito se comió el Whiskas Porque recordemos que la planta le Pam 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 Come por 4 Y ese Whiskas Cae Cae Y cae Y solo tiene 3 Pokémon Eso sí 1 al 59 de momento ¿Sabes? O sea Cuidado Cuidado Y Roserade Contra el que sacaremos a JP Es que realmente nivel 59 Se dice pronto eh Porque ha sido un Whiskas Y tenía yo el gatete Pero si no Roserade Nivel 54 Este está bastante mejor Prepárate para compro En este gimnasio cueva No me ha salido la voz No sé qué voz está Está para hablar Algo más así No lo sé Se me ha olvidado Lanza llamas Y fuera Roserade Mira que he dicho No iba a meter cámara rápida Pero es que se me va Se me va la mano JP gana experiencia Has ganado Líder Blaine Hasta la próxima Me habrás derrotado Pero mi tesón sigue estando No sé No sé qué ha hecho Increíble Me consumí Has ganado la medalla Volcán Cháquitos Has recibido la medalla Volcán De Blaine También voy a darte esto Se llama Sofoco Es un movimiento de gran poder Pero mentira Porque en realidad no es Sofoco Esta vez he perdido Pero la próxima te ganaré Cuando reconstruya mi gimnasio Y la canela Tendremos la revancha Y Sofoco Que es picotazo venenoso Vale Gracias por este gran ataque Amigo Amigo este gran ataque Me va a servir de mucho Me va a servir este gran ataque Mucho Me va a servirme Servirme mucho Vale pues vamos Y voy a utilizar Vuelo con JP A Isla Canela Que es donde estaba Blue No sé si seguirá ahí Pero ha dicho que Que Ha dicho Si tienes suficiente medalla Estaba Y ha dicho No Y se ha quedado ahí Entonces a lo mejor Ahora que tengo 7 medallas Si que dice Vale pues voy al gimnasio O algo así Correcto Si estás pensando En enfrentarte a mi Pásate por el gimnasio De Ciudad Verde Espero allí Ojo 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 Vamos a Ciudad Verde Chavales Dios Blue va a ser difícil Blue va a ser difícil De hecho Voy a ver a que nivel Tiene Los Pokémon Porque Cuidado con Blue Vale Rojo Azul Tal Tal Vale 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 Battle Tri No Pokémon Heart Goal Y Soul Silver Esta Esta es lo que quiero ver Hola Pero por qué no me pones Aquí Vale ¡Eh! Pero se esconden ¿Por qué se esconden? Vale Espérate Espérate Vale Ahora sí que debería haber el nivel Es que me da miedo Vale Tiene Un Pokémon al 52 Vale Que eso es bueno Pero luego 55 56 2 al 58 Y 1 al 60 Chavales O sea Estamos en la mierda ¿Eh? Que nosotros tenemos 1 al 53 1 al 52 1 al 54 1 al 52 1 al 51 Y otro al 51 O sea Chavales 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 Estoy cagado ¿Esto qué es? Casa del entrenador Club de los mejores entrenadores Curioso Luego si ganamos el gimnasio Vamos ahí Si no No lo mereceré ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué tal va todo? ¿Ya pudiste enfrentarte al líder? Hola Futura leyenda El suelo de este gimnasio No es muy seguro Guarda el Pokémon Que va junto a ti Podría ser peligroso Bien El líder de gimnasio Luchó contra el campeón Hace 3 años Es un tipo duro Debes esforzarte al máximo Vale Vale Bien Bien Que no quiero luchar contra nadie Ese sería una cagada Ese sería una cagada Ese sería Dar la vuelta Ah no Eso sería una cagada Eso me para Vale O sea que sería aquí Vale Vale Bien Poco a poco Chavales Poco a poco Sería liada Liada Vale Tendría que ser este Voy con miedo Voy con mucho miedo No sé Vale Este debería ser también Venga Bien 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 A ver Y como llego a ese Ese me la lía Ese me la lía ¿Cuál no me la lía? ¿Me la lían todos? Este Este es el que no me la lía Vale 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 Adiós Me he motivado Me he motivado Me he motivado No puede ser En serio No te empiezo a dar vueltas Todo por casualidad No saco un Jan Mega Voy a sacar a Bit Machada Voy a sacar a Stefano ahora No sé por qué a Stefano Si Stefano Ah Tiene patada de Ignia Mega Cuerno Cuidado eh Cuidado eh Golpe crítico En serio JP Tenía que sacar JP Desde el principio Pero Tajo aéreo y fuera Y Machamp Tajo aéreo Y fuera Ahora tengo que salir de aquí No puede ser No puede ser tío Estaba cerca Vamos a correr a los Pokémon Porque Si quita paliza Me ha pegado A los po- O sea tenía Se me ha olvidado Jan Mega Ya me salió un Jan Mega Con Machada Y tenía que haberme acordado Quería pegar la avalancha Simplemente Y ya está Y mira Pasa lo que pasa Por aquí se puede pasar también Vale Hemos dicho Aquí era ¿no? Luego de aquí Aquí De aquí Aquí De aquí Aquí De aquí Aquí Y de aquí ¿Por cuál nos hemos tirado? Por el recto Vale Es por el último Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hemos luchado contra este entrenador Así que no pasa nada Lo que tenemos que hacer Por esto Y avanzar aquí Y ya está Llegamos contra Blue Vamos chavales Con todo Hola Al fin llegaste La carrera no estaba a punto Pero ahora estoy listo Para luchar ¿Me estáis contando ¿Me estás contando que superaste Los gimnasios de Yoto? Ja 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 Pues los gimnasios de Yoto Deben de ser patéticos Pero bueno No te preocupes Sabremos si vale eso No en un momento Luchemos ahora ¿Vale? ¡Cuidado! El combate Más difícil Que hemos tenido hasta ahora Más difícil Que hemos tenido hasta ahora Aquí se puede ir En lo que Mucho cuidado Con lo que nos saque Abre con Kingler Y nosotros Hemos abierto con Black Widow Así que tenemos Que cambiar Rápidamente A Gareon Bostezo Hoja aguda Podría haberle pegado Mazazo Que le hubiera dado Seguro El hoja aguda Puede que lo aguante Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Y se esconde Bajo el agua Buceo Pierdo algo de vida Gareon sigue dormido Hiper colmillo Cuidado 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 Gareon sigue dormido Hiper colmillo Cuidado Cuidado Para 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 Vamos a usar Un restauratodo De cabeza Buceo Protección Y con el ojo aguda Lo matamos He dicho que no iba a pasar Cámara rápida Pero 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 Lo estoy pasando Vale No Cámara rápida Solo Ahora que se ha muerto Si Black Widow Suba el 54 Crobat Beat 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 Nivel 58 Cuidado Cuidado Danza pluma Bien Mátalo de la avalancha Mátalo de la avalancha Bueno no Me ha bajado el ataque mucho ¿Por qué he pensado ¿Por qué siempre pienso Que danza pluma En la velocidad Si es el ataque Vamos Vamos Golpe Crítico Vamos Crobat Fuera Y Carnivine Carnivine Va a ser JP De cabeza Aunque podría ser También Black Widow Pero bueno JP creo que es más seguro De hecho le vas a pegar El tajo aéreo Y creo que le voy a matar Pero si no Para que pueda retroceder Va a morir Va a morir Va a morir Carnivine muere Carnivine muere Perfecto Lunatun 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 Vamos a sacar a Stefano Que le meta el cola ferrea Cabezazo zen No es muy eficaz No debería quitarme Casi nada de vida Perfecto Y con el cola ferrea Deberíamos reventarlo Vamos 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 Los dos Pokémon Del 58 Fuera Queda el del 60 Todavía Veremos quien es Hercross Hercross Es el del 60 Hercross es el del 60 Tajo aéreo Mátalo Es más rápido Tambur Menos mal Menos mal Que lo vamos a matar Citrus Citrus Lo matas Falló el ataque Ida y vuelta Vale Es retrasadísimo Es retrasadísimo Es retrasadísimo Para 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 9 PS Con una Ida y vuelta Shiftry Es el último Pokémon Fuera Shiftry Como matamos Al Hercross Patada Ígnea De Estefano Patada Ígnea De Estefano Ida y vuelta Cuidado A ver No tiene el tambor No debería matarme No debería No debería Para 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 Bien Patada Ígnea Mátalo 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 Eh He sido yo El que se ha confiado Dios La O sea Casi me mata Un Charizard Con un Ida y vuelta Que es Débil por volador Y débil por fuego O sea Débil Y Restaura Todo No le No puede Meterse otro tambor Si se pega un tambor Me supea el equipo Patada Ígnea Vamos Ya no se puede pegar El tambor Ida y vuelta Si no es crítico Lo aguanta Lo aguanta Patada Ígnea Mátalo 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 Estefano Si me llegan A matar A JP Con un Ida y vuelta Me hago el Harakiri En directo Chavales Increíble 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 Hemos ganado Chavales Que Como diablo Los he perdido Está bien Toma Aquí tienes La medalla Tierra Charlie Yo has obtenido La medalla Tierra Azul Con esta medalla Puedes usar La maquina Oculta Treparroca O sea que antes Tampoco podía Y además Voy a darte esto La MT92 Que en teoría Es espacio raro En serio Te metes a Trick Room Pero Era la 92 Defensa Férrea Salimos De aquí Chavales Hemos ganado Todos los Gimnasios De canto Sin perder Ni una sola vida Soy el profesor Oat No hables No digas nada Sé que estás poniendo Toda la carne En el microondas Nadie lo sabe Mejor que yo Pero esto te va a dar Un pequeño regalo Nada Una minucia Se me había olvidado Comentarte esto antes Pero ¿Para qué te voy a engañar? Ven a por él Me tienes donde siempre El laboratorio Pueblo Paleta Chavales El siguiente capítulo Es la liga El siguiente capítulo Es la liga Y esto Bienvenidos Bienvenidos a la casa De entrenadores Y lugar más popular Decido Verde Solo para entrenadores Puedo luchar contra Los mejores entrenadores En el sótano Vale Pues no No Obviamente No voy a luchar Dios JP Chaval Dios JP Ha fallado Un tajo aéreo Que le Casi le cuesta La vida Tío Increíble Increíble Menos mal que luego Le ha dado One hit Que yo Al shift Porque el shift También me podía dar Problemas Ah Aquí está Me gustaría regalarte algo La MO08 Treparrocas A ver Esas medallas ¿Cómo? No solo conseguiste La medalla de Yoto Sino que también Tienes todas las de Canto Está claro que no me equivoco Contigo Sabes que Charlie 2 Lo arreglaré Para que puedas ir Al monte plateado El monte plateado Es una gran montaña Hogar de muchos Pokémon salvajes Es demasiado peligroso Para un entrenador Medio Pero contigo Haremos una sección Charlie 2 Ve a la recepción De la liga Pokémon Y podrás acceder Al monte plateado Desde allí Chavales Se viene Primero Primero Antes que nada Primero Antes que nada Se viene La liga Pokémon Directos Y entrar Ni en el monte plateado Y si la ganamos Tenemos seis vidas Todavía Si la ganamos Vamos al monte plateado A derrotar A Red Y ahí Podremos coger Los Pokémon De las dos Ahora mismo Solo podemos coger Los Pokémon De canto Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Vamos a dejarlo aquí Todo en la meseta Pero si Si ganamos La liga Pokémon Para enfrentarnos A Red Nos podremos hacer Un equipo Con todos Los Pokémon ¿Vale? Estos están muertos ¿Vale? O sea que Podremos coger A Kindra A Kitty Pride O sea Perdón A Karma A Zeta Podremos coger A cualquiera ¿Vale? A cualquiera De estos Pokémon Lo vamos a poder coger Y aparte Todos los Pokémon Que están todavía Capturables Tanto en Canto Como en Yoto Y nos vamos a hacer Un equipazo Para ir a por Red O sea Tenemos que hacernos Un equipazo Y levearlos Al Depende de que nivel Este Red Pues a unos 5 niveles menos Que su Pikachu Seguramente O por ahí Depende de que Diferencia de nivel Creo que los tiene Al 80 y pico Incluso 90 O sea que Eh Uy me han traído Y todo Bueno chavales Vamos a la liga No 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 Proma No vamos a la liga No vamos a la liga It's a joke Vale chavales Próximo capítulo Segunda parte De la liga Pokémon Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego